¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que se entreguen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy el juego se actualizó y trajeron buenas cosas. Llegaron las máscaras de Heaven. Así es amigos, ya tenemos disponibles todas las máscaras de Heaven. Como ven, yo ya tengo desbloqueadas bastantes. Nada más tendría que desbloquear estas que se consiguen comprando más máscaras. En este video te voy a explicar cómo conseguir todas y cada una de ellas y después cómo es que se pueden comprar. Así que vamos con el intro y no perdamos más tiempo. Bueno, para ponerte en contexto lo más rápido posible, las máscaras se van a poder desbloquear con un desafío. Esos desafíos son muy rápidos, muy sencillos. Una vez que las desbloqueas te van a salir así y te van a salir abajo el costo en plumas. Las plumas van a ser un drop al azar. Dentro de los cofres puede venir cero, puede venir una pluma o pueden venir dos plumas. Así que vamos a tener que abrir bastantes cofres para poderlos comprar. En este caso yo tengo 28. Si hay alguna que me gustara, digamos esa de conejo, vendríamos, la obtendríamos y así es como se vería. Ya la obtenemos y ahora nada más me sobran 13 plumas. Vamos a necesitar bastantes. Estas últimas que faltan por desbloquear son obteniendo más máscaras. Así que tendríamos que comprar más para así poderlas desbloquear. En caso, veamos esta. Me gusta. La compro. Y vamos a ver que aquí abajo ya sigue subiendo. El último es tener las 25 máscaras compradas para que al final tengamos este estilo. Pero ahora sí, vamos a los desafíos de uno por uno. ¿Cómo conseguir estas máscaras? Bueno, para el primer desafío de todos, bastante fácil. Tenemos que planear mil metros. Empieza la partida, abres el habla delta y te vas planeando. Por eso lo consigues. Bastante rápido. El segundo nos va a decir que tenemos que darle una valla clombo a un clombo. Esas son las vallas clombo. Las podemos encontrar alrededor del mapa o se las podemos comprar al NPCGV. El clombo simplemente tendría que comerse una y con eso ya tendremos nuestra máscara. Aprovechando que ya estamos cerca de un clombo, vamos a hacer el desafío que nos dice mantente 10 segundos arriba de un clombo. Simplemente nos subimos, nos esperamos ahí los 10 segundos y con eso ya tendremos nuestra tercer máscara. Otro nos dice que tenemos que infligir daño antes de que pasen más de 10 segundos de haber aterrizado. Entonces les recomiendo ir a algún lugar bastante concurrido. Puede ser pisos picados, hacemos daño y con eso ya tendremos ese desafío para la siguiente máscara. Otro de los desafíos es que tenemos que abrir 10 cofres normales. Esto es bastante sencillo, jugando normal lo vamos a conseguir. Otro de los desafíos que vamos a conseguir en esta zona es consumir objetos. Vamos a tener que agarrarlos y nos dice que tenemos que consumir distintos tipos de objetos. Que nos den escudo, que nos den vida, que nos den movilidad. Esos son los distintos tipos de objetos. Ahora, otro que nos pide es que tenemos que recolectar objetos en zonas con nombre. Tenemos que hacerlo en 3 zonas con nombre para poder conseguir este desafío. Aprovechando que estamos recolectando objetos, hay uno que nos dice que tenemos que consumir un total de 25 objetos del suelo. Los consumimos y con eso ya tendremos el desafío. Ahora, aprovechando en esta zona que están las 4 motos, hay un desafío que nos dice, consigue 10 segundos en el aire con vehículos. Las 4 motos son el vehículo perfecto para hacerlo. Hay otro que nos dice, usa una 4 moto, un coche y un bote. Ya que tenemos aquí la 4 moto, simplemente rápido nos pasamos a un whiplash, un coche. Aquí estoy usando pueblo pesquero, muy bueno para ese desafío porque aquí tenemos los 3. Llegamos o nos subimos al bote y con eso ya tendremos la máscara desbloqueada. Este siguiente nos dice, caza 5 lobos. Los lobos vienen en manadas de 3, así que aprovechen con 2 manadas tendrían lo suficiente para poder conseguir su desafío. Hay que estar atentos en las zonas montañosas que es donde salen más lobos. Luego nos dice, caza 5 jabalís. Va a ser exactamente el mismo desafío. A lo largo de todo el mapa vamos a encontrar los jabalís y los vamos a tener que eliminar. Y ahora lo vamos a hacer lo mismo pero con las gallinas. Igual nos van a pedir eliminar 5 gallinas para poder completar este desafío y así ya tener esta máscara. El siguiente nos dice, aterriza en un árbol después de planear. Nada más empezamos una partida o usamos un jump path y simplemente caemos arriba de un árbol y con eso ya tendremos nuestro desafío bastante rápido. El siguiente nos dice, atrapa un pez escudo, uno picante y una medusa. Los pez escudo son los beta, los picantes son los globo y las medusas son estas. Simplemente pescamos a los 3 y ya con eso tendremos nuestro desafío. Hay otro desafío que nos dice que tenemos que hacer 50 de daño a un clombo. Esto simplemente con dos cargadores de un subfusil o un rifle de asalto y lo tendríamos. Tarda un poquito en darlo después de que le haces bastante daño. Sigues tu camino y después te lo va a soltar exactamente como a mí me lo soltó. El siguiente desafío nos va a decir, deslízate por 8 segundos seguidos. Les recomiendo váyanse hasta arriba de una montaña y simplemente déjense caer. Hay otro desafío que nos dice, deslízate 300 metros. Esto no tiene que ser de una, sino que se va acumulando, bastante sencillo. Y aprovechando que nos estamos deslizando, ahí dice, uno inflige daño mientras te deslizas. Aquí hay un pequeño glitch para hacerlo y es que si nosotros hacemos daño a un enemigo y después nos deslizamos nos va a contar ese desliz o ese movimiento como que estamos haciendo daño mientras estamos deslizándonos y así no lo tenemos que hacer al mismo tiempo. Luego nos van a pedir que abrimos 3 cofres de la OI. Estos son los cofres de la OI. Esos cofres los vamos a encontrar en distintas zonas de excavación. Una vez que estamos abriendo cofres, otra máscara nos va a pedir que abramos cofres raros. Los cofres raros son estos cofres que siempre se ven azules y nos van a dar loot morado, legendario, bastante bueno. Otro de los desafíos que tenemos que hacer va a ser recorrer 5.000 metros en un vehículo. Puede ser en lancha, en coche, cuatremoto, lo que sea. El chiste es que tenemos que hacer los 5.000 metros. Y por último nos dice completa misiones diarias. Este está en tres partes. La primera son 5 misiones diarias, luego 10 misiones diarias y luego 20 misiones diarias. Les explico cómo conseguir 20 misiones en un día. Para la máscara de los desafíos diarios simplemente tendremos que ir a los desafíos. Y a pesar de que ya terminamos los primeros tres, nos van a dar tres desafíos por partida. Ahora cada vez que completamos uno de estos nos van a dar otro y otro y otro. Así que podemos seguirlos haciendo todos continuamente. En este caso yo los tres que tengo es Recupera Vida, Prende Fuego, Oponentes y Cazalobos. Una vez que termine estos me van a seguir dando y seguir dando y seguir dando y seguir dando. Entonces simplemente los terminaríamos, haríamos 20 desafíos diarios. Y con eso conseguiremos todas las máscaras que nos piden como desafío completa misiones diarias. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.